¿Cómo ganar dinero como un millonario en tan solo un año? Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Explota tu habilidad como experto autónomo e invierte en ella. Haga que su objetivo sea hacer una cosa mejor que nadie, trabaje en ella, entrenela, apréndala, practique, evalúe y perfeccione. Puede encontrar que la mayoría de los deportistas o artistas son millonarios, y eso se debe a que están utilizando sus habilidades por completo. Si hay algo en lo que eres bueno, es probable que puedas obtener recompensas considerables. Es el mismo concepto de ser la parte superior de un campo en particular. Cuando eres el mejor en algo, descubres que las oportunidades se te presentan. Para llegar a ser un experto en algo, es crucial no dejar nunca de mejorar. Las personas exitosas invierten tiempo, energía y dinero en mejorarse a sí mismas, y podría ser la inversión más gratificante que puedas hacer. Para comenzar, descubra qué habilidad desea cultivar. Haz una lista de las 10 mejores personas del mundo en esa única cosa, y usa esta lista para definir criterios, y seguir tu propio progreso para convertirte en el mejor. Número 2. Obtenga dinero, luego invierta el resto. Todo el mundo quiere hacerse rico rápido. Pero un objetivo como este no es algo que puedas lograr fácilmente en un corto periodo de tiempo. En lugar de pensar en cómo hacerse rico rápidamente, apunte primero a ahorrar. Las pequeñas cantidades que ahorras diariamente son poderosas. Es posible que solo pueda guardar 5 o 10 dólares o euros a la vez, pero cada una de estas inversiones es su base financiera. ¿Qué te parece este consejo? Puedes dejar tu valiosa opinión abajo en la cajita de comentarios, igual que comentar la palabra millonario en un año para acercarte a ese objetivo que tanto deseas. Tampoco te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal, donde siempre serás bienvenido. No te vayas todavía, pues los siguientes consejos te darán en un solo año todo lo que un millonario tiene y más. Número 3. Ser inventor y considerarlo como una oportunidad de servicio. Deja de pensar en hacerte rico rápidamente y comienza a pensar en servir a mucha gente. Si piensas en lo que la gente necesita o en las cosas que podrían mejorar la sociedad, tus ideas tendrán más impacto. No solo eso, podrías ser el primero en producir un producto de tendencia en el futuro. Cuando comienzas a servir a mucha gente, el efecto del boca a boca se magnifica, sin mencionar que tendrás comentarios mucho más útiles para mejorar lo que haces. Tener la patente de un invento popular podría ser el boleto rápido para prosperar. Solo mira Snapchat. Definitivamente sería un desafío, pero considérelo como una forma de servir, de beneficiar a quienes realmente necesitan su invento. Ningún negocio tiene éxito sin el apoyo del público. En lugar de exprimir cada dólar de sus clientes, muéstreles que realmente está trabajando para mejorarlos. Número 4. Únase a una nueva empresa y obtenga acciones. Usando la misma consideración potencial de puesta en marcha en los puntos anteriores, poseer acciones de una o más empresas de nueva creación podría ser una inversión valiosa si la empresa prospera, y flota o se vende a una empresa más grande. Solo una pequeña minoría de nuevas empresas logran obtener grandes ganancias de capital, por lo que las probabilidades no son buenas. Sin embargo, puede usar su juicio para ver qué idea de negocio, y qué equipo de gestión tienen probabilidades de éxito. Los primeros empleados de Apple, Google y Microsoft se hicieron millonarios sobre esta base. ¿Qué te parece este consejo? Déjanos tu opinión con total confianza abajo en la cajita de comentarios. Y todavía no te vayas, pues faltan más consejos que te volverán millonario. Número 5. Desarrollar la propiedad. Comprar, desarrollar y vender propiedades siempre ha sido una forma importante para que las personas acumulen capital. El préstamo podría ser un elemento clave en este método. Digamos que pides prestados 20 mil dólares, y pones 5 mil de tu cuenta para comprar una propiedad por 25 mil. Luego desarrollas la propiedad y la vendes por 40 mil dólares. La propiedad ha aumentado su valor en un 60%, pero su dinero ahora se ha cuadruplicado. Tienes que seleccionar las propiedades correctas en las áreas correctas y desarrollarlas sabiamente. Número 6. Cree una cartera de acciones y participaciones. Si puedes realizar inversiones constantes en acciones durante un período prolongado, elija sabiamente y reinvierta los dividendos, entonces puede crear una gran reserva de riqueza. Por supuesto, las acciones pueden ir en cualquier dirección, y muchos pequeños inversores se desaniman cuando su cartera se desploma. Los inversores, pero a largo plazo, las acciones son una inversión tan buena como las propiedades y mucho más líquidas. ¿Este consejo qué te ha parecido? Tu opinión es muy importante para nosotros, entonces déjala abajo en la cajita de comentarios sin ningún problema. No te vayas todavía, ahora es que comienza la esencia de volverse millonario. Número 7. Comience su propio negocio y eventualmente véndalo. Más y más startups han tenido éxito con un gran retorno en los últimos años. Si puede encontrar un nuevo enfoque hacia un rincón específico del mercado, y construir un negocio que aborde esa necesidad, entonces tiene un potencial de éxito en él. Literalmente puede ser cualquier cosa, un negocio de limpieza, un servicio de comida a domicilio o un blog. Probablemente llevará años de arduo trabajo construir la empresa. Todos los empresarios tendrán que soportar grandes riesgos y estrés. Pero si puede lograrlo, las recompensas potenciales son enormes. Así es como lo hicieron muchas de las personas seriamente ricas. Si desea volverse más rico y vivir una vida mejor, desarrolle hábitos simples. Si está buscando una vida estable con suficiente dinero para ganarse la vida, comience con las cosas cotidianas que puede hacer. Número 8. Encuentra un trabajo en el vehículo adecuado. Elija un trabajo de su interés, haga lo que ama y ame lo que hace. Nadie tiene éxito en hacer lo que odia. Es posible que deba comenzar desde abajo y avanzar hacia arriba. Pero lo más probable es que si amas lo que haces, es más fácil que eso suceda. Realmente disfrutarás el proceso de llegar a la cima. Obtenga la experiencia a través de diferentes niveles de trabajo. Y cuando sienta que ha obtenido todo lo que puede de él, considere mudarse a otras empresas para ampliar su horizonte en diferentes culturas comerciales. Poner más experiencias en varios puestos lo convertiría en un activo más valioso para las empresas, y lo convertiría en una mejor opción para tareas de mayor rango. Considere cómo los ricos pueden ingresar a las empresas adecuadas, donde hay muchas oportunidades de crecimiento. Busque lugares donde pueda desarrollar sus habilidades, y pueda multiplicar sus ingresos mensuales muchas veces. Muchos consideran este un gran consejo. ¿Opinas lo mismo? Hazlo saber abajo en la cajita de comentarios lo más pronto posible. No te vayas todavía. Estos últimos consejos son el último clavo que necesitas para sellar tu fortuna en tus manos. Número 9. Reduzca sus gastos. El mayor problema en el camino de algunas personas para hacerse ricas es que siempre gastan más de lo que ganan. Vivir por debajo de sus posibilidades será lo más fácil para hacerse rico. Realice un seguimiento constante de su progreso sobre cuánto está gastando. Use una aplicación o simplemente una hoja de cálculo de Excel para asegurarse de saber siempre cuánto dinero tiene y a dónde va. Esto le brinda un lugar adecuado para revisar y refinar lo que tiene y no tiene sentido en términos de sus gastos. Comience a recortar los gastos innecesarios en su vida. Haga lo que pueda para reducir sus facturas. Asegúrese de apagar las luces, planifique las comidas para ahorrar en la tienda de comestibles y sea disciplinado al comer. Enfoca tu vida solo en las necesidades y en poco tiempo estarás ahorrando mucho. Más de lo que hiciste anteriormente. Número 10. Guárdalo en tu banco. Establezca metas de ahorro y rutinas para respaldar esas metas. Descubra formas que funcionen para usted para ahorrar dinero y refine lo que no funciona. Muchos bancos tienen la opción de crear cuentas de ahorro separadas, así como retiros automáticos. Al configurar estas transferencias automáticas, ahorras pasivamente y tienes que hacer un esfuerzo para no ahorrar. Otra cosa que puede intentar es aumentar la cantidad de ahorro en un 1 en cada intervalo que desee. Al principio será un cambio insignificante, pero con el paso del tiempo notarás una gran diferencia. Date una razón y una motivación para ahorrar también. Siempre es importante planificar para el futuro, y ahorrar para la jubilación podría ser un gran punto para persuadirse de mantenerse alejado de los gastos excesivos. Este es uno de los mejores consejos que muchos han asegurado recibir, ¿qué opinas tú sobre eso? Dinos abajo en los comentarios y ahora más que nunca no te vayas, pues nos encontramos en la recta final de lo más importante para volverte millonario en un año. Número 11. Haz inversiones sabias. La inversión es mucho más que pura suerte. Un error de inversión podría acabar con una gran parte de sus activos. Así que asegúrese de tomar decisiones sobre inversiones, ya sea en propiedades o acciones, piénselo dos veces. Será mejor que considere las opiniones de profesionales y expertos. Para darte algunas ideas, el legendario inversionista Warren Buffett sugirió poner el 10% del efectivo en bonos del gobierno a corto plazo, y el 90% en un fondo indexado de muy bajo costo, de modo que, si el mercado colapsa, aún estarás bien. Cobrando el 10% en lugar de vender las acciones a un precio malo. Número 12. Desarrolle un plan financiero por escrito. Una de las principales razones por las que alguien nunca puede convertirse en millonario es que no ha escrito un plan financiero. Desarrollar un plan financiero lo obliga a tomar acción, en lugar de solo hablar. También lo guía en la toma de decisiones correctas para lograr todos sus sueños y metas. El planificador financiero Scott Edcock dijo que, al planificar un futuro más seguro, hay dos datos que son indispensables. ¿Cuánto dinero tiene y cuánto dinero gasta? El punto básico que quiero enfatizar sobre estos dos insumos es que son absolutamente fundamentales para toda planificación financiera, independientemente de cuán grande sea cualquiera de ellos, dijo Edcock. Según mi experiencia, la mayor diferencia entre los que están en el camino correcto, y los que están en el camino equivocado es la cantidad de tiempo, y esfuerzo que dedican a diseñar un plan para sus finanzas. Pero tomarse el tiempo para crear un plan, y llevarlo a cabo es lo único que todas las personas financieramente exitosas tienen en común. Edcock agregó que el éxito experimentado por quienes hacen esto ocurre independientemente de su riqueza relativa. Así mismo, el fracaso de quienes no siguen un plan no está relacionado con su riqueza. Al crear un plan financiero, concéntrate en lo que más importa y no te obsesiones con el pasado. Concéntrese en lo que controla enumerando sus gastos conocidos primero en su presupuesto y, con los ingresos sobrantes, enumere las categorías discrecionales. Concéntrese en su futuro anticipando cuánto necesitará su yo futuro para sobrevivir. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.